Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en el motor de la moto G-Pure. Para eso hay que entrar en el modo fastboot y luego desde el modo fastboot vamos a entrar en el modo recovery. Entonces para entrar en el modo fastboot hay que mantener presionado el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y bueno, esperamos, el dispositivo hace automáticamente la captura de pantalla. Nosotros esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca, bueno, el modo fastboot. Esperamos un poquito más. Y ahora sueltos los botones, ya estamos en el modo fastboot. Aquí navegamos con los botones para subir y bajar el volumen. Bueno, confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, de estas opciones elegimos obviamente recovery mode. Confirmamos. Bueno, y cuando te sale este error, para saltarlo hay que mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen. Entonces lo hacemos así. Y ya estamos en el modo recovery, como ves. Aquí navegamos de la misma manera. Confirmamos también con el mismo botón. Bueno, y para salir del modo fastboot, bueno, perdón, recovery, hay que simplemente elegir la primera opción, reboot system now, para reiniciar el dispositivo, o la última opción de aquí, power off, para apagarlo. Nosotros reiniciamos el dispositivo, entonces elegimos reboot system now. Confirmamos con el botón de encendido. Y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.